Y bienvenidos a todos de vuelta A mi vida de la locura este con ustedes Y estamos de vuelta aquí con otras Con otro reacción Esta vez estamos con la reacción del segundo trailer De la película Logan Bueno todos ya sabrán de esta película Que me dicen que se va a estrenar por lo menos No sé, en marzo de este año Y espero que les esté gustando porque a mi me ansia mucho ver esa película Y bueno vamos a ver este segundo trailer Que seguro nos dirá más de la historia de Logan Y de que es lo que va a pasar en esta última entrega De Hugh Jackman Y del otro actor que no me acuerdo si lo llaman Del profesor X, lo siento que no me acuerdo el nombre Bueno aquí vamos, vamos a verla Ahí está X-23 La tal X-23 Toda balas Se larga de la comida Y ahí está Logan Y se lleva un puro Marvel Es seguidora de los X-Men Ah, X-Men Tal vez pasó la cuarta parte Pero no así En el mundo real la gente muere Oh Logan No quiero hablar de eso Logan Ya basta Ten cuidado Necesito a la niña ¿Cuál niña? Oh Dios mío Oh Tráiganla Puta madre Ouch No 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 Uy ahí está Mierda Mierda Wow Azo Es igual a ti Totalmente igual Oh No soy Lo que sea que creas que soy Necesita nuestra ayuda Alguien va a llegar Ese alguien ya está aquí Muy pronto Hugh Jackman Así es como se ve la vida Azo Gente dándose afecto Un hogar Captura un momento Está chévere No Siéntelo Oh 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 Ouch Wow Tienes tiempo Y ahí está todo con sus heridas Logan Dos días de camino Solo un almuerzo Y apenas una siesta Tiene 11 Y yo 90 Jejeje 11 y yo 90 Mierda Ahí me confundí De botón A ver Voy a poner esto Ya Bueno Hasta ahorita Lo que hemos visto Puta Me encantó Me encantó El trailer Puta Lo que he visto hasta ahorita Es que la niña es X-23 Me ha gustado Me ha gustado bastante Bueno Primero Voy a hacer unas especificaciones De lo que he visto Y después voy a ir diciendo Ok Lo primero es La escena ¿Dónde está la escena? Vamos a ver Esta La escena Donde está con Hugh Jackman Y con Wolverine Y saliendo con la niña Lo que me quiere decir Es que este capítulo Este último capítulo De Logan No tendrá que ver Con que de seguro Logan encuentra a la niña Y que luego Con el profesor X Le van a ayudar Y toda esa hueá No Seguro que acá En esta película El profesor X Ya tenía a la niña A X-23 En su cargo Y bueno Lo que me está diciendo Es que de seguro Busca a Wolverine Para poder ayudarle Ya que son casi iguales Ya sabemos por qué Porque son Ella es casi la La versión femenina De Wolverine Que digamos ¿No? Bueno es lo que digo yo Porque es lo que he visto Hasta ahorita Y ahora si vamos Por más adelante Podemos ver que hay un cameo Que a ella le gusta Los X-Men O sea del cómic De los X-Men Ahí no hay un cómic De los X-Men también Dios mío Hasta ahí dice Eso sucedió La cuarta parte Pero no así Lo cual me quiere decir Que de seguro Hay en la primera O la segunda película De seguro Él habla de eso De la primera O la segunda película De los X-Men La verdad No he visto mucho De los X-Men O sea la primera Y la segunda No he visto Así que si voy averiguando Los voy a confirmar De acuerdo Vamos siguiendo Vamos siguiendo Por acá Hasta adelante También vemos Al villano de la película ¿Dónde está? Marita se me ha olvidado Porque siempre me confundo Bueno Ahí está Que es el actor De Narcos El que hacía de Narcos Como el protagonista Caracho Y la verdad Es que está muy bien En el papel La han venido muy bien Que lo veo en este trailer Lo veo Que le ha hecho muy bien En el papel Y también vemos A la niñita Toda badass En esta escena Que es la escena En donde va a pelear Con todo y sus garras De X-23 Está bien hecha En serio Me esperaré bastante En ver esa escena En la película Puta Espero que no recorten Algo de la película En esa parte Porque me encantó En serio Me encantó No No Todavía dice No No Y boom bitch Toda badass Con chatumara Esa parte me encantó La parte Que más me gustó En serio Lo cual ya Vamos siguiendo la película Y vamos buscando Vamos a ver Vamos a buscar más adelante También tenemos la escena En donde de seguro Está con la familia Buscando a Wolverine También la escena En que seguro Ahí va a morir De seguro El Profesor X Y todavía van a aparecer Otra escena En donde Wolverine Está con una pala Y dándole la mano A X-23 Que de seguro Va a ser la escena final De seguro Donde van a entrar En donde van a entrar El Profesor X Van a poner Todo lo demás También está En el bosque Que de seguro También ahí van a matar A todos De seguro Ahí va a haber La batalla final Con X-23 Y Wolverine Tratando de salvarse Lo cual me dice La madre Está bueno Bueno Lo que he identificado En toda la película Mejor dicho Es que los tres Como nos dicen Casi toda la película Es que en esta película Vamos a ver A Wolverine de viejo Que es llamado Por el Profesor X Para que ayude A cuidar a la niña Ya que él de seguridad No tiene mucho tiempo En este mundo Porque Ellos son Como él le ha dicho Son casi igual Son igual tal pa cual Que son igualitos Y eso nos dice Que Wolverine Va a tener que enseñarle A usar sus poderes Porque Si uno de nosotros Ha visto la película De los X-Men Apocalipsis O uno de los otros Han visto que Wolverine Antes era una bestia Que no podía controlar Sus poderes Que era solamente Una parte animalista Mal completa Y lo que eso me altera Es que De seguro Le va a pasar también A la niñita Así que también De seguro Wolverine va a tener Que enseñarle A cómo controlar Sus poderes Cómo controlar Esa bestia Que tiene adentro Por lo que hemos visto Ya hasta ahora Bueno eso ha sido todo Esperen mi otra reacción Para la película De el otro trailer De Power Rangers Porque esa película Todavía no sale Bueno mejor dicho El trailer ya salió Pero quiero hacer La video reacción Y también el análisis De eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye bye